Expectando Randoms, capítulo mucho grande. Bien, tenemos un cierre interesante, sin lugar a dudas, y veremos pues si hay alguien que sea digno de ser espectador. No me quiero joder el KD porque me estoy dando cuenta que cada vez que grabo la serie me jodo el KD y lo que voy a hacer es bajarme en vez de subir, porque me inmolo. Así que lo que voy a intentar, pues dicho que sé, defenderme un poquito antes de espectar a la gente. Y expectamos al que me mate, que será pues el dignatario que me mate. Incluso grabo la partida en solitario, juego solitario. Yo que sé, de perdidos al río, ¿no? UAV de respuesta en línea. Vale, UAV de respuesta enviando señales de interferencia. UAV enemigo encima. ¿Qué pasa? ¿Cómo he metido un tío de loja mía? ¿Cómo he metido un tío de loja mía, o me lo estoy flipando? El UAV de respuesta regresa a la... Pues se llamaba... Y vio ahí otro. ¿Por qué mis balas no le dan? ¿Por qué mis balas no le daban, tío? ¿No me das cuenta, no? A nivel 25 a mi bala no le dan, no me lo puedo creer, tío Ni una cerca Ni una cerca ¿Dónde coño ha ido? ¿Por qué mis balas no le dan? ¿Por qué mis balas no le dan? ¡Suscríbete! 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 Y desde el coche blindado se ha bajado ahí en la última casa, no entiendo yo bien... ¡Suscríbete! 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 ¡Me he jodido el día! Me acabo de cascar el mítico, ante la duda dispara... ¡Suscríbete! 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 ¡No es buena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fantástico, ni tan mal! ¡Suscríbete! 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 Sí, pues hay mucha gente aquí en el vecindario, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Erespectando a Rambos acerca, ¿eh? ¿Por dónde coño subo al tejado yo ahora? Ah, por aquí. Un árbol de Merry Christmas. El gas está en camino, marcando nueva zona segura. El gas está en camino, el laje está en camino, todo está en camino. Aquí todo está en camino. ¿Tiene un aéreo, tú? ¿Tienes hacer un aéreo? ¿Tienes hacer un marinohalo? ¿Tiene un marino unero de Hermos? Alguien sabe que estoy aquí Pero yo no sé dónde está él ¿Me he flipado yo? Cuando los snipers maten de un tiro Vaya lag más horrible tú Es que no se puede jugar así Partidas en solitario Activision Es que no sé El problema es que no se puede jugar al más rápido Mientras haya estelaje Activision Mientras haya estelaje No se puede jugar aquí Es que entiendo que la gente no juegue Es que los servidores van horribles tío Van horribles Y ahora se estabiliza Pero es que una empresa que gana tantos millones No puede permitirse estas cosas Estáis ganando millones Una empresa que gana millones No puede hacer estas cosas Está el tío Está el tío de la terraza esa Que creo que ese no es el que me ha tirado el aéreo El que se me escondió por la casa esa El que ha caído bien paracaídas Está el lag que me acompaña intensamente Es que es normal Es que no se puede jugar al más rápido Es que es normal que todo el mundo juegue a la isla La gente diciendo ¿Por qué no jugáis Battle Royale? Es que da igual Es que literalmente son la una a la tarde ¿Vale? O sea Ni por la noche Ni por la mañana Ni a mediodía Los servidores Van como el puto culo Van como el puto culo Los servidores Es que así no se puede jugar algo Tío Es que así no se puede Tío Intenta ver y buscar a alguien aquí Con o sin lag Es que tío Si es que te mueves Y pegas un teletransporte O sea O pillo con el sni Pero a un tío totalmente quieto O le pillo en un momento Que no me pillé sin lag al disparar Se tiran humo por ahí Todo ahí el foro No, por lo menos aquí hay gente Tiene que salir Por la izquierda o la derecha De esta casa Si se han pegado por ahí Vendrán por la izquierda Digo yo, ¿no? Derecha Y se va pa'l gas No te creo El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura Se va a morir, socio Por la izquierda ahora Cajas de suministros O repuestas Aprovechada ahora Si no hubiera lag Lo hubiera matado Este es el tío Pero como no asome ese cabrón pronto ¿Stó? ¿Cuál? 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 ¡Avanzo! ¡Hostia, que no tengo máscara! ¡Uff! 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 ¡Suscríbete! 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 Magnifica mi jugada de las minas, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Hay uno que va por ahí el trazo Joder No me jodas El gas se acerca Llegada a la nueva zona segura Madre mía que sacada me acabo de hacer De nada o de todo Me cago en la puta señoras y señores Espectazo a Tyson Vaya partida Estaba super nervioso Yo creo que si me pongo el impartido Lo tengo roto eh Lo tengo roto eh Lo voy a poner No me espero hacer yo esta partida En la vida Lo voy a poner Estoy temblando eh Estoy temblando gente No se me ve temblando Lo rompo eh Bueno ahora me estoy relajando Pero Hasta me duele la cabeza Me cago en la puta Es que lo rompo tío Lo rompo eh Señores y señores Pues ha salido esto Ha salido esto 77 mis cojones Mis cojones Uff Me duele hasta la cabeza 80 que más Estaba hace un momento Por lo menos 150 No me esperaba hacer esta partida Y la he hecho Quería probar Quería hacer un espectando Randos Pero ya he dicho No quiero tampoco He dicho Tampoco quiero que se me joda el KD Y me he puesto a jugar Y ha salido esto Y al mismo tiempo Quería probar A ver que tal iban a ir Mis nuevos proyectos de meta Este M4 Culata PSO pesada Vale Que no sale aquí Y estos accesorios Así llevo el M4 Quería probar esto Junto con el MCPR Para el desierto A ver que tal iba Con esta configuración De Sniper Que parece que va Bastante bien también Junto con todo el lag Y luego he causado La B46 Que tengo hecha Para revir Aquí al final Que como he visto Que se cerraba abajo Y el Sniper no iba a servir Me cogió la B46 Hostia Que suerte he tenido Bueno espero que os haya gustado Dejen sus likes Y ya está El próximo espectando a Tyson